Amigos, en el video de hoy vamos a subir 24 horas en el desierto Y para hacerlo más difícil, solo vamos a poder comer carne Vendrán oleadas de dinos a atacarnos Y no podemos morir, a no ser que tengamos un saco puesto Y para finalizar, por la noche, vendrá un boss Pero no estaremos solos, porque estaremos con Yagopitecus, con Cavernícola y con Alexis Así que, si te gusta este video, no olvides suscribirte, activar la capreita Y vamos con el video Oh no, humanes Amigos, empezamos fuerte el reto con una tormenta de arena Hay que refugiarse ya Hola amigos, busquen refugio, Dios mío No se puede correr, gente hay tormenta de arena Vaya comienzo, Dios mío A ver, no se puede comer, vaya No se puede comer Berri, sea atento Es que como Berri, se morirá envenenado No coman eso Vamos a hacernos una mini casita, por lo menos Antorcha, todas las muebles de fibra Y gente, hagámonos una... Ah, por cierto, amigos, hay que meterse en la tribu Sí, sí, sí Os invito Cavernícola, únete a mi tribu Los veo Cavernícola, contesta Ahí está, aquí está, Yago, Yago Dios mío Yago, te había visto calvo durante un segundo Nadie ha visto nada No te muevas, no te muevas ¿Qué nombre le ponemos a la tribu? Eh... Contra la arena Contra la arena Se va a llamar los arenosos ¿Qué le parece? No se me recuerda Mirenme, gente, mirenme Es guapísimo Míreme, Yago Vengo de vacaciones al desierto Y encontré la tormenta Vamos prisa, vamos prisa Tenemos que hacernos una casa ya Va a ser un pico, va a ser un pico Dios mío Vale, esto da madera Estos árboles de aquí dan madera, eh Vamos, dame paja Me falta una de paja Vale, uno de piedra ¿Dónde hay uno de piedra? Dame piedra No hay piedra, no hay piedra, Dios mío Toma, yo tengo cinco Tíralas, tíralas Voy Ah, aquí está Gente, empiezo a hacer la casa Empiezo a hacer la casa Dale, dale, dale ¿No tendríamos que buscar un sitio con agua Antes de hacer la casa? Da igual, luego hacemos otra Vale, vale, vale Mira, mira Ahí está buena, Yago Muchas gracias, Yago Sin ti No sé qué haríamos, eh De verdad, muchas gracias Los monos ¿El cavernícola? Ah, cavernícola ¡Cavernícola! Dios mío, ¿dónde estás? ¡Ven aquí! Cavernícola, deja de farmear ¡Ven aquí! Yo soy un cavernícola Para mí esto es el pan de cada día Ah, para ti Esto es una ducha Es una ducha para él Él se baña en arena Ah, gente Aprendas el saco 25 de piel Por cada saco, eh El problema es que hace falta matar un dino Que dé piel Pero aquí los dinos son de nivel 500 Bueno, hay gerbos Hay gerbos Es verdad, hay gerbos nivel 1 Eso no cambia de nivel, eh Debo ponerme lana tech Miren, lana tech Let's go Pacherísimo Vamos Pues yo me estoy muriendo, eh ¿Se muere de hambre? O sea que mató a un gerbos ya Necesito comida Se nos muere, se nos muere cavernícola Dios mío Vamos a buscar un gerbos Bueno, amigo Cuidado que hay muchos lobos Hay muchas cosas peligrosas Súbense velocidad para poder huir Vale Que se muere Vete, vete, vete ¿Quién se muere? ¿Quién se muere? Ah, se está pegando con el tranquilo No, huye, 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 huye Vete, vete Tengo piel, tengo piel Tengo piel y carne Buena, buena, buena Pégale, pégale, pégale Pégale, pégale, pégale ¡Uh! Ah, Dios, como quita Pégale, Alexi, pégale Cuidado, cuidado que no rompo un hueso Si rompo un hueso estáis fuera, eh Ahora viene Lago, ahora viene Lago He matado dos gerbos Bien, bien, bien No me rompe el hueso, eh Se me ha rompado Dale ya, dale ya la carne Voy, voy, voy Estoy llorando Se muere, se muere Métete en la casa No, 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 métete en la casa Vale, vale Yo no me muero de calor, eh Aquí yo no me muero Espera, yo te meto la carne Tranquilo, eh Aguanta, cabernícola, por favor Esto es por trabajar con tormenta Es que está loco Cabernícola, cabernícola, toma Coge carne, coge carne Come, come Y ya está hecha Vale, ahora cada vez que se haga Sala por ella Cuidado, cuidado, cuidado Ah, viene, viene, viene Eh, lo matamos, eh Está nada Pégale, pégale ¡Vamos! Con el hacha, con el hacha Para sacar piel Que no hace falta para hacer sacos Que es prioridad hacer sacos ahora Dadme toda la piel Haré todos los sacos que pueda Vamos, ya puedo respawnear Eh, mira, hay carne ahí ¿Lo veis? Hay unos muertos, sí ¿Viene conmigo? Vamos, cabernícola Te acompaño, cabernícola Let's go Vamos, vamos, vamos Dale, con hacha, con hacha Con hacha, con hacha Con hacha, gracias Para sacar piel Muy buena cabernícola, eh La que hemos sacado de aquí, eh ¿Quién está yendo al rayo? Yo estoy yendo Yo voy ya Ten cuidado que por ahí estaban los raptors, eh Si me muero Saben que no tienen que venir Vale, gente Parece que no hay ningún peligro Ahí veo a alguien Veo a... Bueno, voy a ir los dos Vale, vale Estoy en el drop, eh Voy a ver si puedo abrirlo Estoy yo también, estoy yo A ver Un armario, un mortero La verdad que bastante malo Pero no sirve un armario No sirve, la verdad Hay que ir a una zona con agua a vivir Hay gente, vamos para allá A ver, cerca de los orbes verdes Seguro que hay agua En los orbes siempre suele haber agua, eh Sí, sí, por eso Mola que hay muchos peligros En los orbes Aquí te hay que ver, Nicolás Ese sigue un peligro Es un peligro, es un peligro Mira como pica Mira como Míralo, míralo Dale, dale, dale Ahí está, dale, dale Este duerme rápido, eh Ahí está, ahí está ¿Vayas? ¿Lleváis vayas? Tengo yo de estas rojas Eh, vamos Tenemos el palasaurio Let's go Ah, la montura, man A ver Oh, 80 de pie en la montura, eh Vamos que nos siga ya Un gerbo, vamos a poner Los gerbo es nuestra única fuente de pie Aquí vino rosa Ven aquí, payaso Aquí lo doméstico Vamos a domesticarlo Ven aquí, gerbo No me maten a mi gerbo, eh Que lo estoy durmiendo, por favor Chicos, chicos Aquí hay agua Hay agua, oh Aquí hacemos la casa Hombre, pero este gerbo Se va a llamar el rosa Hay un raptor cerca Hay un raptor cerca Matamos al raptor, gente Está por aquí arriba el raptor Uy, son dos, son dos, son dos Son dos, son dos Vuelvan, vuelvan Creo que lo ha visto, eh Vuelvan, vuelvan No vine, no vine, no vine Uff, hay dos, eh, gente Aléjense, aléjense Sí, sí, estoy yo Tengo una idea, tengo una idea Miren para qué podemos invertir la piel Lo que dice, esto nos va a salvar la vida ¿Puedo colocar aquí? Dios mío No me deja construir nuestra zona, gente Aquí, aquí me dejan, miren Toda esta zona de aquí, miren Construiremos pinchos de madera Nos ayudarán a protegernos Yo los atraigo Protéjense con los pinchos, ¿vale? Dale, dale, dale Eh, payaso, ven aquí Ven aquí, desgraciado ¡Ah, aquí viene! No te jaces con los pinchos, eh Ahí está, mira Ah, me he pinchado No, protégete, no te pinchas Ahí está, mira ¿Lo ven? Funciona Vale, esperen Este está pegando ahí Esperen, esperen No gasten boledora No, ya, ya, ya No, ya hago Ya hago Bien Péguenle ahora, péguenle ahora Bien, bien Vamos, bien ¡Oh! ¡Uh! ¿Quién me dio el flechazo ese? Maldito Alex, Dios mío Eh, miren He encontrado un arco Y una pechera mejor que la que tengo, eh Gente, let's go Bueno, gente Yo creo que tendremos que ir a por tiendas de campaña ¿No les parece? Sí, sí, yo creo que sí Son rosas, ¿no? Sí, son como rosas Estoy andando, veo a tu germo y me da Este será para cuando nos falte piel Tenemos piel Quiero ver Allá abajo tiene que haber ¡Uy! ¡Uy! ¡Me roto un hueso! ¡Uh! No se tire, no se tire ¡Oh! Tiene carne que le dé carne ¡Ádenme carne! ¡Me he caído sin querer! ¡Vame carne, por favor, me muero! ¡Oh, yes! ¡Qué pelota! ¡Oh, me caigo! Me reventé Otro que sí Estoy ya dos, tío Vale, de verdad Vale, vamos a seguir bajando, Dios mío Eh, nota, nota, nota Ay, ay, eso no está a nivel, eh Eso no está a nivel ¿Tienes agua? Necesito agua Cuidado, eso que es, eso que es ¡Oh! ¡Un cerdo! ¡Oh! ¡No, no, no, no! Eso no, eso no, eso ha alejado No, ha visto, ha visto a Alexi Pero no, no viene, está bugueado Está bugueado Tenle ahí, sin miedo a Alexi, gente Let's go No se metan en medio que nos matamos entre nosotros ¡Vamos, 180! Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado a farmear la piel Vamos Farme, farme, farme Yo tengo seda 10, 11 de seda, 12 de seda Dame, dame seda, dame tu seda Amigos, vengan a la zona de pinchos Corran Tengo una sorpresa Miren, amigos Miren lo que he hecho Tenemos dos tiendas de campo Ponle unas pocas ahí Ponle aquí, entre medio Dormimos en pareja Ya, se levanta una tormenta, Dios mío Sí Estamos protegidos aquí, tranquilos Aquí no nos pasa nada, ¿no? Mírame, mío Mírame, mío Todo metido con gerbo Hay tormenta de arena Así que no vamos a poder hacer mucho más hasta que pase Vale, voy a hacer más pincho Es que creo que tengo pie Porque hay que prepararse, gente Después de la tormenta de arena Nos van a atacar dientes de sable Atentos Háganla más y ya Después de la tormenta van a invadirnos De una oleada de dientes de sable Hay que probarse, Dios mío Amigos Se ha ido la tormenta Bueno, aún no se ha ido del todo Pero hay que protegerse ya, Dios mío Van a venir Vamos, vamos Vale, gente Vamos a entrar a casa por detrás, ¿de acuerdo? Gente, hay que poner unas escaleras Para poder disparar desde arriba Eso es lo que iba a hacer Ah, qué buena idea, Diego, Dios mío Prepárenla más, eh, gente Están a punto de llegar, Dios mío Por ahí vendrán Por ahí delante Prepárense, eh Súbanse y esperemos su llegada Subir Amigos, ahí vienen Miren Matalo, matalo, matalo Uno Dios mío Que los muros de contención funcionen, por favor Dios mío Vale, está aguantando, eh Cuidado, gente, cuidado No sé si me dan las flechas, eh Si fallo todo En la cabeza, gente En la cabeza le hacen mucho daño, eh En la cabeza Huyen ¡Huy! No me habláis más Huyan Los que están cerca no les puede ayudar Los que están cerca no les puede ayudar Apunta la cola Tío, el que está tirando flechas Hay 40 flechas al mismo sitio que nos da Vamos, eso es fuera Vale, este aquí está a punto de morir Vamos 221 221 muerto Pégale, pégale a los que están aquí cerca Aquí a mi lado hay Uy, están bordeando, gente Están bordeando Cuidado ¡Uy! Se ha caído uno Se ha caído, se ha caído a Alexis Dios mío Gente, están bordeando Cuidado Miren, 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 amigos ¡Oh! Miren, miren Nuevos ángulos para pegar ¡Uy! Se cayó uno Uy, Alexis, Alexis ¡Alexis! ¡No! 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 Dime que tenía saco No ¡No! Vale, gente Para hacer que vuelva Tenemos que hacer nosotros una cama No me quedan flechas Tenemos que hacer una maldita cama Maldita sea ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos dices? Quedan dos Es que está loco Se ha tirado con dices Habla nivel 200 o 300 o 500 Dios mío ¿Puedo hacer una cama? Yo no tengo material para una cama, eh Vale, queda uno Tenemos toda la piel necesaria aquí abajo, eh Míralo ahí, cuerpo muerto de este, Alexis ¡Cuidado! ¡Yago! ¡Ven aquí! ¡Yago, se ha curado comiendo un cuerpo! ¡Yago, corre! ¡Hay otro! ¡Vuelve, vuelve a la base! ¡Le doy, le doy, le doy! ¡No! ¡Yago, vuelve! Estoy atacándolo Estoy atacándolo ¡Hay otro aquí! ¡Da una vuelta! ¡Da una vuelta y métete! Gente, han accedido ¡Han accedido! ¡Oh! ¡No! ¡No! Tengo saco, tengo saco Tiene saco, tiene saco Vale, vale Eh, cabernícola, quedamos tú y yo Quedan tres No puedo hacer yo más flechas ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Cabernícola, salta aquí! ¡Han estado a casa! ¡Han salta! ¡Cabernícola, salta aquí! ¡Maldita sea! ¿Dónde estás? ¡Aquí! ¡Dios mío! ¡Oh! Lo han matado Vale, aquí arriba no nos pasará nada ¿De acuerdo? Hemos perdido a nuestros compañeros Lo bueno es que Yago puede volver, ¿vale? Si queremos que vuelva Alexis Tenemos que hacerle una cama Pero estamos en situación Muy comprometida ahora mismo Allí abajo Me quedan 16 flechas Yo tengo 115 piedras Chicos, estoy aquí ¡Has llegado, Yago! Bueno, esta es la tienda de campaña Ok, ok Se siguen aquí dando vueltas ¿Tienes piel para hacer una cama? Que vuelva Alexis Es que se están comiendo los cuerpos Tengo 9 de piel Vale, ¿tú cuánto tienes, Cabernícola? Yo tengo 17 ¿Cuánto cuesta una cama? Ah, tengo 1, tengo 1 Cuesta 40 de piel, Dios mío Y si, eh, Yago no puede morir, ¿eh? Gente, ¿cuánta piel daban los germos? 11 o 15, creo Ah, era para matar a mi germo Y se han comido todos los cuerpos No me lo puedo creer Eh, creo que tengo una idea, chicos ¿Puedo hacer flechas? ¿Cuál es tu idea, Yago? Hay que hacerla bien Porque es que están justo ahí Yago, cuidado No se da cuenta, no se da cuenta Estamos jodidos, eh, Dios mío Se ha complicado esto Que parecía fácil Mira, y el cuerpo muerto de Alexis Dios mío Hay que entretener a esos dos Que están ahí en el otro lado Cabernícola, entretenlos Yago, cobertura Voy a bajar, eh Vamos, Yago, vamos, Yago No bajes, mueres Míralos, míralos Míralos, dientes de sable, maldito Estoy sobrecargadísimo Viene por ti, Yago Suelta todo, suelta todo Suelta todo Muy bien, Cabernícola Muy bien, distráelos Otro por ti, otro por ti Tranqui, tranqui, tranqui Oh, Dios mío, ¿tienes piel? Tengo 15 de piel Vale, dámela Ah, me faltan 8 Me faltan 8 Oh, tengo 25 flechas He conseguido flechas Vale, vale, vale Eh, vale, mato al gerbo, gente Mato al gerbo, mato al gerbo Ya está Será un sacrificio No, 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 le tiro muy abajo No No Hay que agarrarlo No, venga, fuera, fuera Lo tengo Uf, lo tengo, lo tengo Let's go Lo tiro contra la pared esta Lo mato, gente He matado a mi gerbo Dios mío, no lo puedo creer Lo que he hecho Vale, me ha dado 24 Puedo hacer la cama, creo ya, eh Tengo que comprar la cama Tengo que comprar la cama Alexis, te impoco Alexis, te impoco Espera aquí Alexis Alexis, ha vuelto Ha vuelto, vamos Oh, Dios mío Le hemos salvado la vida, vale Esto solo se pasa Solo una vez Cada vez que uno muera Y no tenga saco Se hace una cama Desde cero Salido, 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 chicos Nos han reirado los dientes de sable Dios mío ¡Ah, hay un diente de sable aquí! ¡Está muriado, está muriado! Lo meto en la cabeza 300 en la cabeza 300 en la cabeza ¡Ah! ¡Cor! Me muro ¡Corre, corre, chicos! ¡Ah, sube, sube, sube! ¡No! ¡No! Es los pinchos Che, que fue el de los pinchos De verdad ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me han potrado en los pinchos Se la ha comido Y se ha curado, man No me lo puedo creer Cabe, Enricola Confiamos en ti, ¿eh? Tú puedes Decirme ¿Qué necesitáis que traiga? Piel Tenemos que hacer otra cama Viene gente Me voy, ¿eh? Tenemos una hoguera Chicos, tengo miedo No hace falta solo paja ¡Ah! ¡Lago, llago! ¡Uf! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me ha vuelto el desgraciado ¿Dónde está? ¿Lo ves? Si lo ves, lo matamos ¿Sí, si lo ves? Ahí está, está Lo voleo, lo voleo Y lo matamos, ¿eh? ¡Oh! ¡Ah, que he subido! ¡Te he voleado a ti! ¡Oh! ¡Pégale, pégale! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Quita, llago! ¡Te da a ti! ¡Quítame! ¡Pégale, llago! ¡Pégale! ¡Que no puedo moverme! ¡Pégale, tú! ¡Uh! ¡Uf! ¡Uf! ¡Quítame la voladora, maldito! ¡Uy, perdón! ¡Perdón, llago! Estoy nervioso Perdón Me acaba de pasar Casi me mata Sácala, sácala tú Casi me mata, papá Que te has puesto en medio ya Te has puesto en medio Creo que Cabernicola ha muerto Así tiempo que no se dé Cabernicola? Cabernicola? Cabernicola ¡Ay, no! Cabernicola Ya no creo que quedamos tú y yo No me lo puedo creer Yo persigo una vez del terror Está vivo, está vivo Toma, opa, opa, opa Toma, pa la cama ¡Adiós! No Cabernicola Cabernicola, por Dios Tendré que usar el truco del almendruco ¡El paracaídas! ¡Ah, míralo! ¡Está ahí! ¡Corremos a olvidarlo! Ven hacia aquí, hacia tu derecha A tu izquierda que diga aquí ¡Míralo! Estamos aquí Cabernicola, míralo El miedo no me deja bajar Me están siguiendo, chicos Son tres Son tres Bien, lo veo, lo veo He llamado a su atención He llamado a su atención Vale, bien, bien Vale, yo voy a dejar la cama Para que aparezca ya Alexby Alexby ¡Ja, ja, 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 ja! Alex y... ¡Opa, opa! ¿Estás aquí? Ahí estoy aquí ¡Cuidado detrás tú ya, cuidado! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No pasa nada Es para aquí, ¿dónde vas? Cabernicola ¿Dónde has ido, Cabernicola? Estoy perdido No, ahí no es ¡Vuelve, vuelve! Aquí, aquí Se estaba yendo a cualquier lado Aquí Aquí, aquí Estaba desorientado por el sol, el calor Y los peligros que ha pasado Está traumatizado Me han pegado demasiado fuerte en el cráneo Te acostumbré a vivir en una maldita cueva Y ha salido Voy a poner la cama otra vez ¡Alexis, yo te invoco! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Vamos! La segunda revisada ¿Cómo te sientes? Igual Bueno, hay que reformar nuestra casa Porque dentro de Cuatro horas Sí, cuatro horas No estoy sumando Vienen titanobuas a nuestra base Por favor Vamos a centrarnos Como te pique una Te duerme y se acabó Se acabó tu gameplay ahí Voy a domesticar este gerbo Por si no hace falta piel en Extremis Como la última vez Vale, tengo un gerbo Tengo un gerbo, gente No le pondré el nombre Porque va a morir seguramente No Se viene tormenta, gente El gerbo me avisa de una tormenta Así que después de esa tormenta Van a venir a titanobuas Sí, se hidratadísimo Sigue trabajando, Iago Sigue trabajando ¿Qué puedo? Ahora se desmaya, Iago Tenemos poco tiempo, eh Cuando acabe la tormenta Aparecerán las dientes Estoy traumatizado ya Aparecerán a titanobuas, gente Oh, Dios mío Let's go Me quedaré aquí hasta que pase la tormenta Avísenme Hombre, Iago Piteco ¿Estás tú aquí ahora? Estoy insolado Lo veo todo a reír Yo también estoy insolado Dios mío Mucho trabajo Espero que valga la pena Y no muramos todos ahora Bueno, creo que ya pasó la tormenta ¿No, gente? Todo es en posición Ya viene Oh, voy Subimos Uy, están aquí Dios, que suben, que suben Me han picado Que suben, que suben, gente Corran, corran, corran Corran, corran Dios mío, suben por A ver el terror ¿Están dentro? A ver el terror, gente A ver el terror, Dios mío Gente, cuidado Estoy matando a una ave de terror Uy, estoy a punto de dormirme Por favor, aguanta Por favor, aguanta Sí, me han picado a mí también Ah, suben, suben a tú ¿Esto, esto? Es que suben ahí también Me han picado, me han tirado ¿Dónde estoy? ¿Otra muerta? Gente, gente, no está vivido No, me han picado Quita, quita Me han picado Gente, ayúdame Estoy ruedadísimo Ayuda No puedo salir, no puedo salir Que estoy jodido, Dios mío Estoy muerto, estoy muerto Ay, que no está muerta No, me he dormido Me he dormido Se ha dormido Ayúdenle, 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 ayúdenle Estamos todos Ha muerto Alexi No lo puedo creer Cabernícola, sube alguna de estas Me estoy despertando, me estoy despertando Yo mato a este que está ahí Déjala ahí esa, eh Ya está, ya está Despierta, despierta Dios mío, Dios mío, Dios Estoy ruedadísimo No, Alexi se ha vuelto a morir Ya está Ya no tienes algo Hay que hacer una cama Que viene, que viene Dios, corre, Yago, sube Vale, he matado tres Yo te protejo Sube, sube Vale, vale, pégale, pégale Una, queda una Vamos, vamos, vamos Las malditas suben Sí, tío, hace parkour Jodido Hay algo atacando a la base Dios mío, Dios mío, gente Si venimos esto, solo nos quedará la noche, gente Solo la noche nos quedará Uy, uy, ya, voy Aguanta Te ha picado el culo, te ha picado el culo Lo he visto Tres veces ya Eh, pervertida, déjalo No sé si es cosa mía Pero nunca había recordado Una titanoboda tan grande Tío, ¿qué dura es esta? Me duermo Ayuda, ayuda, ayuda Voy, voy, voy Aguanta Matarla, matarla Arrastra el cuerpo Arrastra el cuerpo No puedo, no puedo Pégale, pégale, pégale No puedo arrastrar el cuerpo Pégale, pégale Rápido, rápido, rápido No No No, tío Tío, ¿qué dura es esa? ¿Qué nivel es? Me mordé Se ha recuperado la vida encima Se ha comido un cuerpo Dale, dale, dale Vamos, vamos Solo quedan dos, parece La ira del cavernicolás Tío, esa es ilegal Esa titanoboda ¿A qué nivel es? No te comas ningún cuerpo desgraciada Vamos, vamos Vale, muerta, muerta Puedo ir a por Puedo viarte Esta no, está nada, eh Tío, que esta no se muere Vale, está a punto de morir, eh Uy, se me ha roto el arco, man Lo reparé Le damos Te pico, te pico Muerta, muerta Oh, Dios mío No, no Bueno, no ha salido bien Dentro de lo que cabe No estamos vivos todos Entre gomillas Ya lo dio la vida por nosotros, eh Vale, falta una cama más A Nicolás no le gustan serpientes No gustar Serpientes no gustar La base ha sido lo peor que hemos hecho, eh Te lo digo Uh, mira, este te lo hago muerta aquí colgando Dios mío Vale, puedo subir Han roto todo Han roto todo Subido Han subido encima de los pinchos Vale, ya están las dos camas Os invoco No funciona la invocación Ah, ahí hay uno Vale, si se ha vuelto No los conoce No sabe dónde está Ya no nos conoce Ah, aquí llega Ahí viene, ahí viene, ahí viene ¿Sabes quiénes somos? Sí, sí Vale, vale Se acuerda de nosotros Esta es una mierda Con la tosión Han matado Esta casa es la peor de todas Que hemos hecho Vale, gente Ya solamente nos queda Sobrevivir a la noche Que no sé qué peligro Nos aguardará, la verdad No sé qué nos va a pasar Pero a este paso Moriremos todos Y si morimos todos Se acabó, eh Vale, vamos a reiniciarnos, gente A ver qué Tenemos que volver a hacer nuestra base Prepararnos para lo que nos... Un huerto En serio, un huerto Voy a poner una planta A ver si crece No creo que crezca, eh Con tus cosas Yo con las mías Vale, vale, vale Perdón, cabernico Estamos muertos ya Ahora voy a hacer otra hoguera Porque no has roto la hoguera de nuevo Bueno, amigo Prepárense para la noche Chicos, creo que Alexis no habla Está traumatizado Alexis, no Ha picado la lengua Ha picado la lengua Ha picado la lengua No puedo hablar Hola Ha vuelto Se me había dormido la lengua Creo que esto se soluciona Con una cosa Hay que chuparle la lengua No, cabernico No, eso es en tu mundo Aquí, no Con quién me estoy juntando Hay médicos Cabernico Hay médicos para eso Yo soy médico Tú no eres médico ¿Ha funcionado? Bueno, sí Eh, ha funcionado ¿Es médico? Digo no Ahora tengo yo Y la tengo así Bueno, seguramente Nos va a tocar huir ¿Vale, gente? Gente, prepárense Son las 23.59 Creo que hemos preparado Todo lo mejor que hemos podido Ya son las 12 Vamos a prepararnos Vamos para adentro No sé qué vaya a venir Pero prepárenos No, estamos preparados Para todo, creo yo Vamos, Yago Tú puedes de ahí Los germos que sean de cebo Mira cómo hace parkour, Yago Increíble Lo que haces Es que a ver, Nicola Quieres dejaros ahí fuera Dios mío Me ha acompañado Durante toda la aventura Sí, se la ha doméstico Hace 10 minutos Cállate Entra aquí Y cierra la puerta Llega la hora de morir Sobrevive, ¿vale? Sobrevive Olvídalo Nicola, entra Cierra la puerta Te he dicho Claro, claro Seguro que esto Detiene muchísimo Es Protección moral, ¿vale? Bueno, amigos ¿Están listos todos en posición? Se avecina el peligro Se avecina el peligro Lo noto Amigos Este no es pequeño Yago, ¿puedes ahí? Vete A mí no me sale, ¿eh? ¿No te sale esa tremenda araña Que está matando todo? No Tus gerbos mueren Bueno, tus gerbos están muriendo No aparecen los muertos Pero no me aparecen los muertos Eh, eh, eh No sé si sobrevive Vale, gente Tenemos que aguantar Simplemente hasta las 6 de la mañana ¿Vale? Simplemente hasta eso ahora Pégale, pégale, pégale Eh, buena estrategia Esos pilares de piedra, ¿eh? ¿Has visto? Contención Contención Muro de contención, Yago Esta ya la sabemos nosotros Ya la sabemos, Yago Cabernícola, acércate A ver si la ves Dale, Cabernícola, vamos ¿La ves? Ahí va el gerbo Va el gerbo a atacar, eh Mira, mira Cabernícola, huye de ahí Me mata, me mata, me mata Uye, ven a casa, ven a casa Han matado a tu gerbo Han matado a tu gerbo Cierra la puerta Por chacazo Eso, muy bien Cierra la puerta No sangra, eh Esto no sangra Esto no sangra, gente Ah, me ha dado, me ha dado Me ha dado No saca arañitas, ¿ven? ¿Cuánta vida tiene esto? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Mada, 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 mada ¿Qué viene? Métete Parasauri, ataca No, el que no ataque Bien, el Parasauri Le ha salvado la vida, Yago Le ha salvado la vida Cabernícola ha muerto ¿Qué? Oh, no Oh, no Gente, no, no, no Vamos a... Huyan Si ven que está todo muy complicado Huyan Uh, tengo que huir No, ha muerto No Ya, quedamos solo tú y yo Opa, corre Ya, quedamos solo tú y yo Han muerto ellos Vale, se ha distraído con toda la casa Ha reventado toda nuestra casa No queda nada de la casa Y no sangra Arriba, arriba, arriba A ver, aquí arriba creo que ya no nos puede dar, eh Es en serio, hemos perdido a nuestra gente, Dios mío Escucho respirar a alguien, eh Está vivo Me dio un saco Vuelve aquí No la veo A ver, es que él ha muerto porque no la ve, ¿vale? Él no la ve ¿Dónde vas? Nicola, no te ven aquí, desgraciado Sube aquí Esto es tu culpa, cabernícola Esto es tu culpa Cuidado, 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 cuidado Cuidado, te he dicho Cuidado, te he dicho, Dios mío Pero si no la veo Pero si no la veo Es invisible para él Esto no se muere, gente Esto es increíblemente fuerte Uno que Yago y yo somos expertos Contra Blue Mother Nocturnas Estaba puesto estratégicamente ya Yago, pégale un puño Demuéstrale quién manda Demuéstrale quién manda en esta isla Está bugueadísima, man Toma puño, desgraciada Yago, hay miles de árboles Y quiere farmear ese Yago Yago, la ha sacado, Dios mío Otra vez, otra vez Es que no se puede subir contigo por la noche De verdad, es increíble ¿Tú quieres que los mate? La Blue Mother sigue aquí bugueada Yo creo que simplemente esperamos Porque madre mía No sé nada de este bicho Han habido muchas bajas Simplemente me quedan 12 minutitos del juego Vamos, vamos, rápido Vamos, no quiero morir ¡Me muero! Soy el único que queda ahora mismo ¡Gente, ya está! ¡Let's go! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Let's go! Vale, vamos a matarla ahora Usando todo ilegal Para ver cuánta vida tenía ese bicho Dejen, voy a sacar Una lupa Para ver cuánta vida tenía ese bicho Mal Gente, tenía 1.684.000 de vida No íbamos a matarla en la vida Pero bueno, no hemos quitado 200.000 de vida, eh No íbamos a matarla en la vida Gracias.